Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Bueno, en este vídeo os voy a traer unos regalitos que me mandó mi amiga Lidia, ¿vale? Su canal es Lidia Sánchez1989 Y bueno, ella hizo un sorteo y bueno, pues yo fui la afortunada Y hoy mismo me llegó el paquetito y vengo a enseñaroslo, ¿vale? Todo me lo mandó aquí en una bolsita así ¿Vale? Y bueno, os voy a enseñar las cositas En primer lugar me mandó este anillo de aquí Que como veréis es súper bonito ¿Vale? Me voy a conjunto hoy Y me encantan Otra de las cositas que me mandó Fue este colorete Que no sé si lo notaréis, pero es el que llevo ahora mismo puesto Es un tono muy... ¿Cómo se dice? Muy... Natural Eso, natural Y ya... Bueno Y bueno, este es el tono ¿Vale? Miren qué bonito Y el packaging también es precioso, ¿vale? Es de la marca Yesensi Y es precioso Es el que llevo puesto Y me encanta Otra cosita que me mandó fue esta paletita también de Yesensi Tiene aquí un espejito Y bueno Tiene estos tonos de aquí Son preciosos Pimientas Una barbaridad A ver, voy a... Son estos tonos de aquí Este azul marino Moradito Un azul más clarito Este rosita Y este de aquí Que parece marrón El del medio Pero llega a ser como rojizo Tira morado Color topo Un poquito subido Y es precioso Os lo voy a enseñar Porque es el que Llevo ahí Marcamos a la cuenca Espero que lo podáis ver Bueno Después voy a hacer un vídeo con... Voy a hacer un vídeo con la cámara mía, ¿vale? Que tiene mejor resolución Y os voy a enseñar el look Para que podáis verlo mejor Pero es súper bonito En serio Bueno Más cositas Sigo Me mandó también Este delineador en el negro También de Sensi Y bueno Tiene este aplicador Es de estos de pincelitos Flojitos Más cositas Me mandó estos aretes de aquí A ver Bueno Les voy a enseñar este de aquí Es en tono lila ¿Vale? Y este también Bueno Estos de aquí Bueno Son preciosos Me gustan mucho Gracias Y... Me mandó este collarcito de aquí A ver A ver A ver Es así Larguito Es como de cuero lila Y tiene estas todas Felitas aquí Esta piedrecita Rosa ¿Vale? Y bueno También viene con los pendientitos A juego ¿Vale? Y bueno Aquí también adentro Venía una Una esponjita Y nada más Creo que no se me olvida Nada El anillo lo he dicho Sí Vale Pues venía todo aquí Y nada Decirte que muchísimas gracias Guapísimas Que es el primer sorteo Que... Que gano Y... Y nada más Que os dejaré el canal de ella aquí Para que paséis a verla Y nada más Que te vuelvo a decir Mil gracias Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!